Hablemos del tema del agro, el agro golpeado, chancado, olvidado, usted como agricultor del Valle del Tambo, de Islay, ¿cómo lo toma? Más a estas reuniones que son de terreno de autodema, pero usted como consejero. Hemos cuestionado al gobierno regional que no tiene un plan en los diferentes sectores productivos. En el Valle del Tambo estamos haciendo esfuerzo, tenemos un proyecto productivo donde tenemos 10 ingenieros, así como en la irrigación mágica existía el proyecto ALA, donde había un equipo de ingenieros que hacía extensión técnica, fomentaba la asociatividad y apoyaba la comercialización, ese mismo modelo lo hemos copiado y lo estamos desarrollando en el Valle del Tambo. Eso queremos que nuevamente vuelva la irrigación mágica, ese mismo modelo queremos para el Valle del Camaná, para el Valle del Mágenes, para el Valle del Ojoña y para todas las extensiones. Que haya un equipo de técnicos que ayuden a los agricultores a salir adelante. Don Jaime Huerta Astorga, ¿qué está haciendo? Bueno, él hace el esfuerzo, pero no tiene el apoyo económico, no tiene la decisión política. Yo trabajo muy de cerca con el ingeniero Juan de Mata, y él me está apoyando allá en el Valle del Tambo. Hemos implementado el proyecto productivo del Ojo, como le digo, hay 23 técnicos, de los cuales 10 son ingenieros agrónomos. Ese mismo modelo le hemos pedido que se replique. Hay un gran proyecto interesante en la provincia de Carabelí, el proyecto productivo del Olivo, también a tres años, también con un equipo de técnicos. Le hemos declarado de interés regional. Le hemos pedido que se da el financiamiento. He escuchado la rendición de cuentas públicas que ha hecho el gobierno regional. Tiene más de 2.500 millones de soles, pero todo es cemento, todo es fierro. No hay la posibilidad de capacitar a los productores en el sector pesca, en el sector minería artesanal, en el sector de turismo, operadores de turismo. No se opino, pero una pregunta, fiscalizadores de ustedes, gestores, legisladores y la pesquería, abandonados en su pueblo. Abandonados. No, los pesqueros parece que no tienen papá. No tienen, o sea, usted va al todo el litoral. La región de Arequipa tiene el litoral más extenso. El más rico. El más rico. 518 kilómetros. Usted va al litoral y todos los hermanos pescadores artesanales no conocen un ingeniero pesquero de la gerencia regional de la producción. ¿Qué está haciendo el...? ¿Cómo va a poder salir adelante un sector tan importante como el sector pesquero? Pero está el turno usted como gestor y como legislador. Estamos gestionando. Y no solamente, en el caso del baño de Tama, no solamente estamos fiscalizando, sino que estamos gestionando. Pero lamentablemente no tenemos eco. El gobernador no se deja ayudar, no se deja ayudar. Elmer no quiere, Elmer no quiere. No escucha, no escucha. Sencillamente no escucha. ¿Y los chinos se llevan todo el pescado? Y los chinos se llevan todo el pescado, ¿no? Y eso es bueno e importante. Y los peruanos, los pescadores, los hermanos pescadores artesanales no tienen más allá de una jurisdicción de 5 a 15 millas. ¿Se ha hecho un inventario de pescadores? Son cerca de 10.000 pescadores, son 5.000 demarcaciones que hay en el litoral, al equipeño, que están prácticamente a la deriva. No tienen norte, no tienen apoyo. Y lamentablemente desde el gobierno central, desde el Ministerio de la Producción, tampoco hay, como se llama, una política de apoyo al verdadero pescador peruano, al verdadero pescador artesanal. Al que tira el suelo a las 2 de la mañana. Y que nos da la seguridad y la posibilidad de tener el alimento fresco en la mesa de nuestros hogares. ¿La reunión del día de hoy es buena productiva para usted? Yo creo que sí, porque nos vamos escuchando cuál es la posición del pueblo. Hay muchas necesidades. El tema de esta ordenanza regional, que de alguna manera le entrega facultades desde Autorema, sin que Autorema lo se pronuncie, para el gobierno regional, para que disponga estos terrenos, ha traído cola, para aparecer ahí intereses personales. ¿El señor Beto qué quiere? Al parecer quiere tener facultades, ya que está él en el poder, para disponer a su parecer de estos terrenos. ¿Qué va a pasar en la próxima situación del consejo de ustedes? Hemos interpuesto un recurso de reconsideración y vamos a tratar de que esta ordenanza no procede. Y si se tiene que de alguna manera formalizar, titular a los diferentes hermanos de las diferentes asociaciones, se hagan desde un punto netamente técnico, desde Autorema. Ahí Autorema tiene los recursos económicos y deben implementar los recursos humanos para solucionar este problema social. ¿Y los canales? ¿Por qué están? El canal que viene de Condoroma hasta Pedregal, ¿no? Está que se cae a pedazos y la empresa creo que estafa al miento. Totalmente abandonado también. Es un tema crucial. El día de hoy estamos presentando un documento firmado por los consejeros que hemos estado acá y del alcalde de Registro de Imágenes, en donde le pedimos al gobernador Hermel K.S. de Ica que priorice las acciones de conservación y mantenimiento del sistema de trabajo de Colt-Casibos. Nombre completo, por favor. Soy el ingeniero Hermel Pinto, consejero regional por la provincia de Ilec. Muchas gracias. Gracias.